Lo único que sabemos de seguro es que saben que van a Conde el domingo 23 a las 5 de la tarde. Es un supuesto, supuesto, información que está, hay una persona local que lo ha visto en una carretera de camino a Yanca. O sea, ella ya venía por dónde, por ahí. Por acá, ha bajado, por acá, ahí está el camino, mira, ahí está el camino, mira. O sea, por ahí ha bajado. Bueno, uno ha bajado para allá, así ha bajado, allá ha entrado al río, ha cruzado por la carretera y ha ido de ahí. Esta habría sido una de las probables rutas. Sí, es lejazo, ¿no? Les recomiendo que suba. Y, o sea, hoy se ha descartado todos esos indicios, todas las huellas y mañana empezamos, pero ya más detallado y más temprano. Estamos ya en el vehículo que está transportando a Eloy Kajia para iniciar hoy la búsqueda de la ciudadana belga. En la pascana, 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 pascana. Y dan guarden y más tarde, de repente, vienen y para mañana empezar a hacer una búsqueda ya más, más, este, más verídico. O sea, ya organizado, pero depende de ustedes, ¿cómo están? Muchas versiones. ¿Dice que lo habrían visto por dónde? Es un supuesto, supuesto información que está, hay una persona local que lo ha visto en una carretera de camino a Ayanka. ¿Es por el otro lado? Por el otro lado, entonces, por el momento, mientras no aparece, cualquier, cualquier indicio puede ser una pista, ¿no? Ojalá, ojalá que, que fuese así, ojalá que fuese así. Bien, estábamos a punto de bajar por San Miguel para estar peinando la zona, pero han recibido una llamada telefónica indicando que la habrían visto a la turista por otra zona. En estas zonas, ¿qué ha podido aparecerse? Hemos estado, estamos empezando por estos lugares, porque hay una información que ha habido una persona caminando solo por esta zona, entonces, queremos borrar todas las evidencias posibles para seguir replanteando las búsquedas. En la parte de abajo, es el Jaguar Lodge, es donde, según la información que se maneja, la turista debió haber estado también llegando a este lugar. De repente ha podido llegar ahí por ese camino y le han podido decir, no, cruza para la banda, si quiere ir allá a Jaguar. Hay una, ahí, acá adentro hay un acceso, pero es bien peligroso eso. Es para subir así, gateando para arriba, agarrándose, entonces. No hay, no hay delincuentes acá, no hay. Nos conocemos ya nosotros, no hay de robar, matar, eso no, no hay. Nunca les ha pasado, siempre accidentado, accidentado, accidentado. Desvío de camino es lo único que ha pasado en ellos. Y hay también mulas que suben a los turistas. El experimentado ya rescatista de Loicaje, lo pueden ver con unos binoculares, el apreciando esta zona, una de las posibles rutas por donde habría estado caminando la ciudadana vela. Lo bueno que hoy el clima está, el cielo está despejado y eso permite que los miembros del equipo de rescate o de búsqueda puedan estar realizando un mejor trabajo. ¡Suscríbete al canal!